quiero dar todo mi agradecimiento a los arlequines colaboradores los cuales son jovita velásquez maria luisa ponce miriam navarro romy cervantes martanayeli lorandi isabel arzos lacri hugo mejía vicente garcía rodríguez muchísimas gracias por su apoyo y este vídeo es gracias a todos ellos al aquí ni si puedes conviértete en un colaborador así este canal tendrá muchísimo más material para ti que es el terror sé que eres un amante de este tan oscuro género y sobra decir que disfrutas de cada uno de los matices sabores y texturas de este mundo acompáñame y prepárate porque la función va a comenzar soy cló el arlequín y hoy te presentó dos leyendas mexicanas para escuchar en el auto qué tal aquí vamos a empezar con la primera de estas leyendas la calle de la camada la calle de la quemada hoy lleva el nombre de la quinta calle de jesús maría y según nos cuenta esta dramática leyenda tomó precisamente ese nombre en virtud a lo que ocurrió a mediados del siglo 16 cuéntese que en esos días regía los destinos de la nueva españa don luis de velasco después fue virrey su hijo del mismo nombre 40 años más tarde quien vino a reemplazar al virrey don antonio de mendoza enviado al perú con el mismo cargo por esa misma fecha vivía en una amplia y bien fabricada casona don gonzalo espinoza de que vara con su hija beatriz ambos españoles llegados de la villa de y estas trayendo grandes fortunas que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios minas y encomiendas y dícese en viejas crónicas desleídas por los siglos que si grande era la riqueza de don gonzalo mucho mayor era la hermosura de su hija 20 años de edad cuerpo de graciosas formas ojos laucos rostro hermoso y una blancura de azucena enmarcado en abundante y sedoso cabello bruna que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de finas curvas asegurarse en esos entonces que con su grandiosa hermosura corría pareja con un alma toda bondad toda dulzura pues gustaba de amparar a los enfermos curar a los apestados y socorrer a los humildes por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle para dejarlas en manos temblorosas y cloróticas con todas estas cualidades de belleza alma generosa y noble cuna a lo cual se sumaba la inmensa fortuna de su padre lógico es pensar que no le faltaron galanes que comenzaron a requerirla en amores para posteriormente solicitarla como esposa muchos caballeros y nobles galanes desviraron ante la casa de doña beatriz sin que ésta aceptará a ninguno de ellos por más que todos ellos eran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio por fin llegó aquel caballero a quien el destino le había deparado como esposo en la persona de don martín de escopio marqués de piamot y franquichelo apuesto caballero italiano que se prendó de inmediato de la hispana y comenzó a amarla no con un tierno y discreto sino con una abierta locura fue tal el enamoramiento del marqués de piamot que se plantó a mitad de la calle en donde estaba la casa de doña beatriz o cerca del convento de jesús de maría se oponía al paso de cualquier caballero que tratase de transitar cerca de la casa de su amada por este motivo no faltaron altivos caballeros que contestaron con hombría la impertinencia del italiano saliendo a reducir las espadas muchas veces bajo la luz de la luna y frente al balcón de doña beatriz se cruzaban los aceros del marqués de piamot y los demás enamorados habiendo resultado vencedor el italiano al amanecer cuando pasaban las rondas por la calle siempre hallaban un caballero muerto herido o agonizante a causa de las heridas producidas por la hoja loteada del señor de piamot así uno tras otro iban cayendo los posibles esposos de la hermosa dama de la villa de ellas casas doña beatriz que amaba ya intensamente a don martín por su presencia y galanura por las frases ardientes de amor que le había dirigido y las esquelas respetuosas que le hizo llegar por manos y conducto de su amada supo lo de tanta sangre corrida por su culpa y se llenó de pena y de angustia y de dolor por los hombres muertos y por la conducta celosa que observaba en el piamot una noche después de rezar ante la imagen de san locas virgen martín que se sacó los ojos tomó una terrible decisión pendiente a lograr que don martín de escupol y mar marques de piamot y branquichelo dejara de amarla para siempre al día siguiente después de arreglar ciertos asuntos que no quiso dejar pendientes como ayuda a los pobres y medicinas y alimentos que debía entregar periódicamente a los pobres y conventos despidió a toda su servidumbre después de ver que su padre salía rumbo a la casa del factor llevó a su alcoba un bracero colocó carbón y le puso fuego las brasas más pronto reverberaron en esa instancia el calor en el anáfra se hizo intenso y entonces sin dejar de invocar a santa lucía y pronunciando entre lloros el nombre de don martín se puso de rodillas y clavó con decisión su rostro hermoso sobre el bracero crepitaron las brasas y un olor a carne quemada se esparció por toda la alcoba ante olorosa a jazmín y almendra y después de unos minutos doña beatriz pegó un grito espantoso y cayó desmayada junto al anafre quiso dios y la suerte que acertara pasar por allí el fraile mercedario fraimarco de jesús y gracia quien por ser confesor de doña beatriz entró corriendo a la casona después de escuchar el grito tan agudo y doloroso encontró a doña beatriz en el piso la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado al mismo tiempo que le preguntaba que había ocurrido y doña beatriz que no mentía y menos a fray marcos de jesús y garcia que era su confesor explicó los motivos que tuvo para llevar al cabo tan horrendo castigo terminando por decirle al mercedario esperaba que ya con el rostro horrible don martín el de piamat no les celaría dejaría de amarla y los duelos en la calle terminarían para siempre el religioso fue en busca de don martín y le explicó lo sucedido esperando también que la reacción del italiano fuera en el sentido en que doña beatriz había pensado pero no fue así el caballero italiano se fue deprisa a la casa de doña beatriz su amada a quien halló sentada en un sillón sobre un cojín de terciopelo carmesí su rostro cubierto con un velo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra con sumo cuidado le descubrió el rostro a su amada y al hacerlo no retrocedió horrorizado se quedó atónito apenado mirando la cara hermosa y blanca de doña beatriz horriblemente quemada bajo sus antes arqueadas y pobradas cejas habían dos agujeros con los párpados ya buscados sus mejillas son rosadas eran cráteres abiertos por donde escurría sanguza y los labios antes bellos carnosos dignos de un beso apasionado eran una rendija que formaba una mueca horrible con este sacrificio doña beatriz pensó que don martín iba a rechazarla a despreciarla como esposa pero no fue así el marqués de piamont se arrodilló ante ella y le dijo con frases en las que cambiaba la ternura yo os amo no por vuestra belleza física sino por vuestra cualidades morales sois buena y generosa sois noble y vuestra alma es grande el llanto cortó esas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura en cuanto regrese vuestro padre os pediré para esposa si es que vos me amáis terminó diciendo el caballero la boda de doña beatriz y el marqués de piamont se celebró en el templo de la profecía y fue el acontecimiento más sensacional de aquellos tiempos don gonzalo de espinoza y que vará gastó fortunas en los festejos y por su parte el marqués de piamont regaló la novia vestidos alhajas y mobiliario traído desde italia claro está que doña beatriz al llegar ante el altar se cubrió el rostro con un tupido vero blanco para evitar la insana curiosidad de la gente y cada vez que salía a la calle sola al cercano templo o a escuchar misa o acompañada de su esposo lo hacía con el rostro cubierto por un velo negro a partir de entonces la calle se llamó la calle de la quemada en memoria de este acontecimiento que ya en cuentos o en leyendas han repetido varios años siendo estos datos los auténticos y que obran en polvorientos documentos la casa de la quemada adelina era una mujer con muy mala reputación en el pueblo vivía con su madre en una casa muy humilde pero a pesar de su condición económica era una persona sumamente arrogante y déspota con sus conocidos no se cansaba de repetir que algún día se casaría con un hombre rico y que viviría en una lujosa mansión los jóvenes que la pretendían solían burlarse de sus fantasías y ella enojada les gritaba que cuando eso sucediera ellos serían sus sirvientes se desempeñaba como cocinera en la hostelería tres reyes se dice que quien probaba sus guisados quedaba maravillado al grado de volverse ha sido cliente del lugar por esta razón adelina tenía muchos pretendientes y no le importaba entamblar amoríos con varios de ellos ya que así se enteraba si poseía alguna fortuna para su mala suerte ninguno de estos caballeros era rico ni provenía de una familia adinerada adelina sólo utilizaba a los hombres y les hacía creer que sería su esposa pero más tardaba en decírselos que en colgarse repentinamente del brazo de otro caballero esta situación le creó mala fama entre los habitantes sobre todo entre los varones que cada vez eran menos los que se atrevían a tomarla en serio por esos días llegó a la región el nuevo párroco de la iglesia un hombre de edad madura llamado juan rápidamente las personas lo llevaron a comer a la posada de los tres reyes ahí conoció a adelina y aunque sabía que cometía pecado quedó prendado de ella debido al buen sazón de su comida se dice que el traslado del sacerdote fue por aplacar los rumores de la gente debido a sus comportamientos inadecuados en otra región así fue como fray juan llegó al poblado donde sus malas acciones persistían adelina y el padre se hicieron amantes la mujer sabía que si alguien podía cumplir todos sus caprichos era precisamente el clérigo pues había mostrado ser un hombre adinerado y codicioso se veían escondidas en una habitación que astutamente había acondicionado en el interior de la posada ahí pasaron los días y la gente notaba la amistad tan estrecha que había surgido entre el sacerdote y adelina al principio lo veían como una situación normal sin embargo pronto las mujeres comenzaron a sospechar y decidieron vigilar los el tiempo les dio la razón descubrieron que todas las noches llevaban una vida de marido y mujer la noticia se corrió como reguero de pólvora los habitantes al enterarse exigieron que se resolviera el problema como no tuvieron la respuesta pronta de las autoridades eclesiásticas la gente se reunió para poner fin al asunto llenos de cólera encendieron antorchas y se dirigieron hasta la casa donde se encontraba delina quien al escuchar los gritos se encerró en su habitación y esperó a que todo se calmara minutos después los dueños de la posada intentaron apaciguar los ánimos de las personas enardecidas cerrando puertas y ventanas para evitar que destrozaran el lugar no obstante resultó contraproducente pues la muchedumbre creyó que protegían a la mujer y eso los enfureció más indignados decidieron prenderle fuego al inmueble quedando atrapados los dos patrones y adelina cuando la casa se consumió por completo se encontró el cuerpo calcinado de adelina atada de pies y manos en un rincón de una de las habitaciones cuenta la leyenda que los dueños de tres reyes deseaban proteger su negocio por lo que amarraron a la mujer para entregarla a la enardecida multitud pero la gente no permitió que los patrones pronunciaran palabra alguna desde entonces los habitantes llamaron a ese sitio la casa de la quemada ya que se cree el alma de adelina penaba en el lugar en ciertas ocasiones se les aparecía a todos aquellos que provocaron su muerte alequín espero que te haya gustado estas dos leyendas que están hechas para un trayecto poco largo en el auto si es la primera vez que ves uno de estos vídeos y te ha gustado suscríbete tengo muchas leyendas en este canal si ya estás suscrito verifica que tengas la campana de notificación activada así youtube te va a avisar cada que tengamos un directo o cada que suba un vídeo nuevo y si puedes si te nace por favor ayúdame en patrio conviértete en una de 15 colaborador porque de sus donaciones este canal se mantiene y bueno esto ha sido todo por ahora soy globo nos veremos en los sueños nos veremos en el próximo vídeo